Buenos días y bienvenidos Esto no es algo que acostumbran a hacer que sobre todo una reseña teatral es algo que nunca hice, así que espero que les guste, espero que haya quedado profesional o si no, aceptable como bien saben, soy actor estoy actuación desde 2011 soy actor de corazón desde GMSI es un campo que conozco es lo que amo y creo que puedo dar una opinión profesional del asunto, a por ello el lugar elegido como antesala de estas puestas teatral fue el teatro en la muestra, donde los espectadores podrán esperar que den sala en el bar interno del teatro disfrutando de un café o de un refrigerio mientras escuchan de fondo una excelentísima selección musical la sala es mediana pero muy acogedora y las botacas en mi opinión realmente cómodas que invitan al espectador a relajarse y disfrutar del espectador la obra nos muestra como Teresa Ríos una típica ama de casa descubre el mundo delante de YouTube y las redes sociales de manera completamente accidental que como esto repercute en la vida sobre todo de su hijo mayor dando como resultado un choque generacional muy rico y divertido la dramaturgia de Franco Saleme director y escritor de la obra es muy limpia y completamente enriquecedora la manera en que se van dando diversas situaciones cada vez más hilarantes sin perder el eje central la historia es asombrosa la forma en la que incluyeron canciones cantadas en vivo sin llegar a ser un musical me recordó con mucho amor las películas de Disney incluso logrando el efecto de que las canciones te queden pegadas es más yo hasta el día de hoy estoy cantando una de las canciones de la obra en cuanto a la performance de los actores debo decir que es una sinfonía de buenas emociones todos de su papel hacen un trabajo espléndido que superó ampliamente mis expectativas Miriam Andrade hoy Teresa Ríos nuestra madre youtuber logra ganarse al público desde su primera escena de una manera sublime con un carisma en el escenario maravilloso Rama Rama Saleme como Federico el hijo mayor puedo decir que puedo decir que tuvo un papel hecho a su medida donde pudo demostrar tanto su tenedito actural como musical que sinceramente es una oportunidad que muchos actores les encantaría tener así que oye el buen manejo de la puerta pared tanto de él como de todos ayudaba al espectador a sentirse partícipe de la historia es más en uno de los en ciertos momentos rompen con esa puerta pared cosa que me pareció bastante interesante y didáctico Nem hace un excelente trabajo como Julieta la novia de Federico con unas intervenciones muy divertidas una presencia escénica realmente buena y también quizás no a la escala de como le tocó a Rama mostrando sus dotes musicales yo a Rama y a Nem los conozco como youtubers también en la vida o sea ser antemano que ellos tienen talento pero verlos en vivo me generó una gran admiración a la que no conocía y descubrí que youtuber hasta que el nombre de la obra no llegó a mis oídos o más bien a mis ojos porque lo vi por internet es Sofía Mau que interpreta a la hija menor de nuestra misma youtuber déjenme decir es hermoso cuando te encontrás con gente con talento de sorpresa porque vos podés ir a ver una obra de alguien conocido pero ves que entre el reparto hay alguien que sobresale que que te llama la atención es hermoso es genial descubrir gente con talento y eso es lo que ella me causó cómo se manejaba en el escenario sus intervenciones divertidísimas que le agregaban más alegría a las escenas en donde ya estaban incluso llamaba la atención sin tener diálogo porque en algunos en unos momentos solamente con acciones que estás haciendo ya te llamaba la atención eso es algo muy bueno porque como todos los actores sabemos somos todos amigos pero el escenario es un ring y todos estamos luchando por la atención del público y por último la actuación de Romina Dinanita de quien estoy muy contento que esté teniendo sus proyectos particulares la felicito ojalá que le vengan muchos más porque demostró que se los merece un manejo del escenario muy bueno impuso muy bien la voz y una muy buena presencia escénica me sorprendió gratamente como acotación quiero resaltar lo bien que manejaron los objetos la comida que es muy difícil manejar la comida aunque no lo parezca entre ellos a veces comés y jodido pero más que nada la resolución de los conflictos que se fueron presentando a lo largo de la obra problemas técnicos minúsculos pero que los solvieron a llevar muy bien por ejemplo Rama se le había salido una de las tiras de la guitarra lo resolvió de una manera ágil y divertida se cayó en un momento algo que generó risa lo utilizaron como si fuera un gag también queriendo utilizar un artefacto de cotillón que ninguno de los personajes lo pudo hacer funcionar pero ahí está lo bueno se lo pasaron uno por uno todos lo tocaron y eso quedó muy simpático para ir terminando ya que esto nos está poniendo un poco largo es una obra es una obra donde te vas a divertir de principio a fin una obra para toda la familia que merece y debe verse más de una vez porque definitivamente lo vale yo en particular tengo en mente ir a las funciones restantes así que ojalá los encontremos todos allí para poder disfrutar de este espectáculo el montaje se realiza como dije en el teatro La Mueca Cabrera 4255 para donde sus últimas funciones son este sábado 3 de marzo a las 8 y el domingo que viene domingo 11 a las 8 de la noche también me encantaría que les llenemos la sala porque si es posible por temas de organización así pueden sumar más funciones porque si lo merecen hace un trabajo tan tan bueno que se merecen más funciones así más gente va y se deleita con esta obra y más gente también hace reseñas y lo comparte así que vuelvo y repito si lo viste fuiste la vida pasada fuiste la primera función a la de vuelta así que vayan con sus padres sus familias sus amigos sus novios sus novios sus amantes que todos la van a pasar a la hermosa pueden comprar las entradas en el teatro o si no en el link que les voy a dejar acá abajo donde van a poder comprar las anticipadas también les dejo las redes de la obra y obviamente la de los actores porque por si ya lo siguen vayan a seguirlos porque ahí abajo van a encontrar mucho talento quiero agradecer muchísimo a los que me hayan permitido hacer esta reseña tenía muchas ganas espero que de este resultado seguramente como dije iré el sábado o el domingo o ambas dos me gustaría poder tener la oportunidad de entrevistar al elenco o individualmente pero eso creo que estoy agarrando mucho el codo ¿verdad? después lo hablamos cualquier cosa saben donde encontrarme varios algunos de ustedes me tienen en facebook sobre todo de los actores me tienen en facebook o mejor el mejor lugar donde encontrarme en la primer fila de la sala nos vemos espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado y nos vemos en otro video chao musica musica musica